Hola, soy Sergio, entrenador del Alevín de San José y estoy aquí con mi cuerpo técnico, son las media y media de la mañana y nos vamos al torneo de Miguel Tendillo a ver qué tal se nos da. Ahora nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos tenido un error y nos ha acondicionado bastante el partido, pero bueno, hemos estado 0-1 casi todo el partido y hemos marcado casi los últimos minutos. Después, el segundo partido contra el Torre Levante, hemos estado muy bien, hemos metido las ocasiones y hemos ganado 7-1 y al final del torneo lo hemos ganado por goles a favor. Así que nada, ahora a seguir peleando por la liga y nos vemos pronto. Hasta luego.